¡Bienvenidos a Misión GPS! Unos 50 años que han sido de labores y festejos aquí para que todo funcionara muy bien. Tenemos que agradecer a todas las personas que les ha dado por celebrar estos 50 años de la parroquia, que no van a ser los 51, ¿verdad? Va a ser, pues como siempre, un año que es redondo para la iglesia por los 50 años. Durante toda la tarde que hemos estado aquí, hemos estado sacando planos para lo que sería el posible DVD, que vamos a estrenar dentro de muy poquito. Y también nos hemos encontrado, pues fíjense ustedes, con un dato. Lo hemos visto en el arco de la puerta lateral de la iglesia, una puerta de la entrada que hay y que pone la fecha de 1651. Entonces nos preguntábamos nosotros, ¿sería eso cierto? Ese dato de que la iglesia fuera del barroco. Evidentemente la iglesia, esta iglesia que estáis viendo, es del barroco, pero no exactamente, pero a ciencia cierta no se sabe si la iglesia es del barroco, porque según me acaban de comentar, los primeros libros que había de la iglesia se habían quemado. Pero aún así se ha podido recuperar parte de la historia y ya que les habíamos puesto un comentario sobre la obra de la iglesia de San Bartolo y sobre todo de los arquitectos, que también han estado tras ella para estarla reformando y hacerle todos los cambios que fuesen necesarios. Pero sí, sobre todo, hay que agradecer a todas las personas que durante toda la parroquia, durante toda la historia, se han encargado de decorar la parroquia y de enramar, de hacer todo, para que la iglesia luzca como nunca en todos los 50 años que lleva de parroquia. Ya saben, el 14 de mayo del 63, tal mes como este, pero hace ya 50 años que Luis Franco Cascón se decreta la parroquia, es decir, que decreta erigir esta parroquia como símbolo de la fe, o una de las parroquias que también existen. Esta es una de las primeras iglesias de Canarias que existen desde el barroco y después también le siguen por detrás San Andrés Apóstol, la parroquia que es del siglo XIX, según los antecedentes históricos que tenemos, y después también aparecen otras parroquias que evidentemente se han construido en el modo contemporáneo. Y la más moderna de todas no es Sagrado Corazón de Jesús, pero eso sería por su arte. Pero después la más moderna es la de la Cruz del Granel, que el próximo año cumplirá 50 horas, 5 años de parroquia, evidentemente. Es de la parroquia más moderna que existe, la parroquia de la Cruz del Señor del Granel. Y después Andalucía Mártir, evidentemente todas las parroquias que existen del municipio de Punta Llana están todas rondando el arte del barroco. Del barroco adaptado a Canarias, porque digamos que el barroco aquí, pues todo lo que sería la historia del arte no ha llegado del todo. O sea que es un barroco más bien tardío, vamos a decirlo así, pero claro, evidentemente todas las iglesias están constituyendo el arte de la iglesia católica, sin ninguna duda, el barroco. Así que sigamos con más cosas. No es un arte gótico, es barroco, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que sí tenemos que contarles los detalles de la misa que se va a producir y después, como no, vamos a disfrutar de una maravillosa serenata. Es uno de los momentos más emotivos para la parroquia y sobre todo para el barrio de la Galga, sin ninguna duda. Porque aquí, en esta zona, previsiblemente, se van a colocar los ariques, porque ellos son los que van a decir adiós a los actos de los 50 años de la parroquia. Dedicándole una espectacular serenata que viviremos aquí en Misión DPS. Y ojalá que nuestra misión se ha cumplido. Durante este mes de mayo, como ustedes habrán podido ver en YouTube, se han colgado varios reportajes. Y estos reportajes que estamos haciendo, pues son para ofrecerles cómo van transcurriendo las celebraciones de los 50 años de parroquia. Más cosas que tengo que decirles, pues que ojalá que este mes de mayo se haya cumplido nuestra misión. Y nuestra misión ha sido informarles desde aquí, desde la Galga, pues de todo lo que está aconteciendo. Porque todo este mes de mayo, la Galga se ha contribuido a celebrar los actos de su fundación como parroquia. Y ya hemos sacado varios planos. La iglesia se va llenando, ya está llena del todo. Tenemos que ir ocupando también sitio nosotros. Y encima son las 8 y 2 minutos. Y es el momento ya de que empiece la misa. Estamos muy a punto. Este es el cartel. Y es el momento ya de disfrutar la misa como Dios manda. Vamos allá. El Señor, que nos da la congregación de su altar, celebramos el misterio de la fe, bajo el signo de la amor y la unidad. Ceredemos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos vosotros Y con tu Espíritu Hermanos, hoy que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad Y hacemos el cierre de nuestra celebración de los 50 años Tenemos una grata visita de Don Antonio Una grata visita que nos honra con su presencia Y además porque nos muestra el cariño que nos tiene a nosotros como comunidad parroquial Y hoy, es de eso nos habla la fiesta de la Trinidad De la comunión, del amor ¿Y saben cuál es la palabra de esta semana? Amar 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 La palabra de esta semana es amar ¿Y por qué amar? Mira, pude haber escogido amor Pero amor era muy etéreo Escogí amar ¿por qué? Porque yo estoy obligado a amar Tú estás obligado a amar Estamos todos llamados a amar A ejercerlo porque es un verbo, a ejercerlo Y hermanos, porque la Trinidad es comunión Comunión entre las tres personas Y porque se aman y se relacionan entre sí Estamos llamándonos a mirar lo mismo A ser comunidad parroquial Amándonos unos a otros Porque quien no ama No es capaz de perdonar Y porque Dios nos ama tanto Es por eso que Dios nos perdona Y si Dios nos perdona Pues estamos llamados también nosotros a perdonar Mucho cuidado Si hay uno de ustedes que tiene un rencor contra otro Eso quiere decir que no ha amado ni sabe amar Ni se ha dejado amar por Dios Por eso, pidamosle perdón a Dios Por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios, todo poderoso Y ante vosotros, hermanos Que he dejado mucho de pensamiento Palabra, obra y visión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, rejo a Santa María siempre A los ángeles, a los santos Y a vosotros, hermanos Que entreceráis por mí Ante Dios, nuestro Señor Dios, todo poderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad No estén con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús A sus discípulos Muchas cosas me quedan por deciros Pero no podéis cargar con ellas Por ahora Cuando venga Él El Espíritu de la verdad Os guiará hasta la verdad plena Pues lo que hable No será suyo Hablará de lo que oye Y os comunicará Lo que está por venir Él me glorificará Porque recibirá de mí Lo que os irá comunicando Todo lo que tiene el Padre Es mío Por eso Os he dicho Que tomará de lo mío Y os lo anunciará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con las palabras del Evangelio Que nos perdonen Nuestros pecados Amén 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 Y por lo que esto significa Para ustedes Y también Para los que Anteriormente a ustedes Pues también Se reunieron Aquí para compartir La alegría de la fe Para escuchar la palabra Del Señor Para participar de la mesa Que el Señor siempre Nos ofrece Como es el del pan De la Eucaristía Alimento para nuestra vida Digo que es una efeméride Que Os ha ido marcando Durante el tiempo A los 50 años Y todos sabemos La mayoría de los que aquí estamos Lo que significa El tener 50 años Le vamos a la plenitud de la vida Hay una madurez Ya tenemos muchas cosas Más o menos Pues ya Trabajadas Es verdad que la vida Continúa Y por delante Siempre en la vida Es un misterio Pero la cabedura Que a los 50 años Pues ya sentimos Como una experiencia Vivida Que seguro Nos ayuda A mirar el futuro Pues con mucha esperanza Si esto a nivel humano Sucede A nivel De fe Y el lugar Que nos reúne Pues ha logrado De nosotros En formar Una familia Como nos comentaba Al principio Pues todo esto Ha sido Como una riqueza Una riqueza De entendimiento De relación Y más en rincones En zonas Como son las nuestras Y esta en concreto Del norte De la isla En la zona De punta llana Donde Si bien es verdad Mirándose de las lomas Parece que estamos cerca Sin embargo Cuando tomamos conciencia Nos damos cuenta De la cantidad De barrancos Que Pues geográficamente Pues Nos da en distancia Sin embargo La comunión En la fe Como nos une a todos Como la esperanza En el mismo Señor De verdad Que nos acompaña Y que es alimentada Precisamente En su casa En su templo Nos ayuda De verdad Pues a vivir Esa relación Muy estrecha No solamente Como amistad Sino como Hoy aquí Se nos indicaba Al principio Amando Queriendo Y hoy lo decimos Con más fuerza Porque celebramos La fiesta De la Santa De la Navidad Celebramos que Dios Es una familia Dios Que es Padre Que es Hijo Que es Espíritu Santo Es una familia Que se ama Hasta el punto Y de identificarse Totalmente No es uno Más importante Que el otro Son todos iguales Es verdad Que decimos Que hay como Tres personas Un solo Dios Verdadero Pero sin embargo La comunión Que se expresa Por este misterio De la Santísima Maternidad Pues son como Una misma cosa Perdónenme Perdónenme Que la gaste Encerrona Pero Ya El otro día Estábamos pensando Nosotros Restaurar a San José Pero al final No nos alcanzaron Las perras Pero de todos modos La comisión de fiesta De San Bartolo De 2012 Nos dijo Pues le damos otro regalo Y nos dio otro regalo Pues este es el regalo Que nos han hecho Todo el juego completo Del cadres De la materna De las minajeras Y algo nuevo Una lámpara Para el Santísima Que es una lamparita Así medio Medio más para allá Que para acá Pues vamos a estrenar Una lámpara Del Santísimo Mucho más Mucho más grande Y bonita Ya Como que ahora traje Pues vamos a bendecirlo Y pues le damos gracias Y además Queda como un bonito recuerdo De los 500 años De los 50 años Queda aquí un gran recuerdo Para contarnos nosotros De lo que hemos celebrado Esta lámpara Del Santísimo Pues la pondremos luego La luego la colgaremos Y ya lo pondremos Una chiquita rojita Sino que pondremos Una lámpara Mucho más bonita ¿Verdad? Está preciosa Pues vamos a pedirle a Dios Que bendiga A los que han hecho este regalo Pero vamos a pedirle a Dios Que bendiga estos objetos Que los utilizaremos Para su gloria El Señor El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén ¡Verdad! 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 ¡Bravo! ¡Ahí están los ariques! Después de la misa Ya lo estaban diciendo Una vez proyectado ese vídeo Conmemorativo de los 50 años De la parroquia Estamos aquí viviendo Pues el acto que va a clausurar Los 50 años de parroquia parroquia. Esperamos que si ellos canten, aunque ellos canten, no creo yo que nos vaya a llover, pero estamos aquí viéndoles. Enfrente de la parroquia de San Bartolomé Apóstol que cumple 50 años este año 2013, un año muy especial para el barrio de La Galga sobre todo. Y vamos a escuchar más canciones de la serenata aquí en Misión DPS, en nuestro programa de televisión que os ha ofrecido todos los actos de los 50 años. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, contando con mi guitarra para ti María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, contando con mi guitarra para ti María Isabel. Ven, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa calienta el sol. Para nosotros es un gran honor participar otra vez en los actos promovidos por la parroquia, tanto los divinos como ahora. Nos congratula que la parroquia haya cumplido 50 años y bueno, felicidades a todos los componentes de la parroquia y a todos los vecinos de La Galga y a todos con el hincapié de que estemos a tratar con ustedes. ¡Bravo! 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 Y nada, esperemos que les gusten estos minutos musicales que les vamos a dedicar. Pues claro que sí, eh. Vamos a ver qué es lo que nos van a deleitar ahora mismo, vamos a seguir escuchándoles en esta noche más importante. ¡Sí! En cuatro nueve. A correr los carnavales, de la costa ha llegado, de la costa ha llegado, de la costa ha llegado, mi primo es de vaciliza, con el cuerpo encargado, la batea al gopio, yo la traigo aquí, el que quiera gopio, me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí, la batea al gopio, yo la traigo aquí. Música Mejor te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazo la vida, si una vez con locura te amé, en mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no, no volveré, no pararé, hasta verme que ya no ha formado, un arroyo de olvido anegado, no tengo tu recuerdo, amores. André, André, André. André, André, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Ay, qué noche tan locura, ay, qué oscuridad tan grande, ay, qué niña tan bonita, si me la quiera su madre. Si me la quiera su madre, si me la quiera su madre, ay, qué noche tan locura, ay, qué oscuridad tan grande. Un año feliz, un gran año feliz. ¡Bravo! 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 Bien, pues con esta serenata que les hemos ofrecido también en formato de resumen, menos mal que les he animado yo a cantar el cumpleaños feliz, porque si no, no van a acabar fatal con la iglesia. En fin, que aquí terminan los actos de los 50 años de la parroquia. Ahora estamos invitados a un convite de los bajos del mirador de San Bartolo, que está justo aquí al lado. Y a través de toda esta parroquia que estáis viendo, toda esta maravilla, las banderas de las dos fiestas más importantes, la Piedad y San Bartolo, y por supuesto los dos colores amarillo y blanco que identifican a la parroquia de San Bartolomé Apóstol y al barrio de la Galga en concreto. Gracias a todos por estar ahí y nos veremos próximamente en los próximos programas de DPS Televisión y las fiestas patronales de San Juan Bautista que retransmitiremos ahora en este mes de junio, que comenzará dentro de poco. Así que, gracias a todos y nada, hasta siempre y seguiremos con más historias y con más reportajes, más información en los informativos de Punta Llana y toda la información en DPS Televisión. ¡Hasta siempre! Les dejo con el vídeo conmemorativo de los 50 años de la parroquia de San Bartolomé Apóstol en la Galga, que lo disfrutéis y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Adiós! ¡Hasta siempre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 14 de mayo del 2013 se cumplieron 50 años como parroquia de San Bartolomé Apóstol. Aunque son más de cinco siglos de historia de fe y devoción en la ermita de la Galga, la cual nunca fue desatendida espiritualmente por sus ministros, no es hasta 1963 que nos consolidamos como parroquia, siendo su primer párroco, don Juan Cirilo Pérez Álvarez. ¡Suscríbete! Teniendo en cuenta las características geográficas de la diócesis de Tenerife, según datos estadísticos referidos a 1960, que muestran el incremento de la población y para ser más eficaz el servicio religioso prestado por las parroquias y la participación de los fieles, en 1963 se revalora el número y distribución de las parroquias de la diócesis. Un nuevo arreglo parroquial era pues necesario para adaptar la acción pastoral no sólo a la geografía, sino a las nuevas modalidades sociales y demográficas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es así como examinando un informe encargado al vicario general, habiendo oído a los señores arciprestes y a los reverendos señores curas párrocos, escónomos y encargados a quienes afecta la desmembración de sus parroquias. Considerando que puede el ordinario de lugar, en este caso el obispo, dividir parroquias y erigir otras nuevas, es el 14 de mayo de 1963 cuando el excelentísimo señor obispo don Luis Franco Cascón decreta erigir 54 nuevas parroquias en la diócesis, entre ellas la nuestra. ¡Gracias! ¡Gracias! Erige la parroquia de San Bartolomé Apóstol en la Galga Punta Llana con categoría de entrada y sede parroquial en la iglesia de este mismo título, donde ya existe la parroquia filial Nuestra Señora de la Piedad de la Galga, la cual queda suprimida, se desmiembra de la parroquia de San Juan de Punta Llana de la que dista 6 kilómetros, cuyos límites quedan al norte, barranco de la Galga, de mar a cumbre, al sur, barranco hondo de los Nogales, de mar a cumbre, al este, el mar, al oeste, la cumbre. ¡Gracias! 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 Celebrar 50 años, celebrar las bodas de oro, es más que hacer una fiesta, es celebrar la fe. En este año de la fe, especialmente vemos la importancia de la vida cristiana, que se nutre en la vivencia de la liturgia, celebrada en comunidad, y llevada a la vida diaria, en la cotidianidad.